y hola qué tal mi gente de youtube sean bienvenidos a un vídeo más con jose fred el que te hagas perder tu épico y sexy tiempo recuerden que posiblemente estos códigos no funcionen o posiblemente si funcionen entonces tengan eso súper presente y se los digo desde comienzo para que después no me digan que es que pero que me dejaste a la vuelta y me me demoré tres minutos aquí atrás de nada pues clas lo siento mucho pero pues son códigos de prueba me entiendes y que es un código de prueba me cansé estoy muy gordo no sé un código de prueba chicos consiste en que puede que los códigos funcionen o puede que ninguno de ellos funcionen si eso pasa así es esto entonces pues no se enojen si pues llega dado el caso no no llega a funcionar ninguno de todas maneras yo le pido una disculpa a la gente que se toma su tiempo de quedarse aquí el tiempo que yo subo esto y los que no pues recuerden que yo no sólo subo códigos entiendan esto todo lo relacionado con garena free fire es de mi importancia y es donde yo a ustedes les trae información ahora también eventos relacionados con la agenda semanal el evento de muerte todos y todos ya todos chicos todo 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 eso ahorita estoy una en una fase que estoy tratando de recuperar en la gente que perdí estoy tratando de recuperar el tiempo que perdí y si tratando de volver a la rutina que tenía anteriormente porque estuve sancionado casi un mes donde no pude subir absolutamente nada donde perdí mucho 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 ya que cuando uno lo sancionan queda uno en un historial hasta que se le olvide a youtube que me quite de ahí pero vamos a ver así es esto yo de todas maneras sigo con mis sueños yo de todas maneras sigo adelante con las metas propuestas y pues a veces funcionan a veces no entonces pues sigamos aquí continuando continuemos pues a ver qué sucede así que vamos a seguir adelante chicos no se enojen no se agüiten ya que pues eso es así yo les pido que me den una pequeña oportunidad y pues que todo siga adelante así que pues muchísimas muchísimas gracias por haber ingresado ojalá te tomes el tiempo de ingresar al canal y ver el contenido que yo manejo pues para que la familia siga creciendo día a día así que chicos hasta la próxima bye bye pelones